Muchísimas gracias, Julie. Y es un placer poder dar comienzo a esta ceremonia de apertura del poro de protección de este año. Buenas tardes a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan de todas partes del mundo. Este es uno de los momentos de los hitos anuales en los que nos reunimos de forma virtual como una comunidad de protección. Quiero darles la bienvenida a lo que espero que sea un debate muy animado el día de hoy y que también marque la pauta para las próximas dos semanas de sesiones dinámicas. Es maravilloso ver la cantidad de participantes que nos acompañan de todas partes del mundo. Estoy encantado de que el número de participantes inscritos en el foro de este año superó las 4.000 personas, de las cuales 50% proceden del África subsahariana y alrededor del 10% de América Latina y el Caribe. Las inscripciones son hoy más diversas que nunca desde el punto de vista geográfico como el tipo de organización, lo que es una clara señal de que el foro está diseñado por, para y con colegas profesionales del sector. Así que quiero dar las gracias al equipo de organización y a todas las personas que han sacado tiempo de sus apretadas agendas para acompañarnos el día de hoy. Damos inicio al foro de este año con un tema, y el tema de este año es el momento, en el momento necesario, con el objetivo general de reflexionar sobre los grupos y actores de protección y el papel que desempeñan en el momento que resulta más necesario para las comunidades afectadas por crisis a través de medios proactivos y preventivos. Esto incluye los esfuerzos de los agentes de protección para evitar daños y mitigar los riesgos de protección, así como las medidas de respuesta adoptadas en medio de la violencia y los daños a los civiles. En las próximas dos semanas esperamos exponer los retos y compartir prácticas prometedoras que respondan a los riesgos y las necesidades que experimentan las diversas poblaciones en el momento en que más lo necesitan. Por eso, este es el tema del foro de este año. A lo largo del año pasado, el Clúster Global de Protección y nuestros socios hemos sentido la creciente urgencia de este tema, especialmente con la intensificación de las emergencias en Sudán, Haití y la República Democrática del Congo, por no hablar del Oriente Medio. Y el empeoramiento de la situación en Ucrania, Honduras, Burkina Faso, así como la presencia de altos niveles de necesidad en crisis prolongadas como Yemen, Siria y Afganistán. Entonces, escucharemos a colegas de muchos de esos contextos, tanto hoy de Sudán y Yemen, como durante las próximas sesiones, en estas dos semanas en las que nos acompañarán muchos más oradores que trabajan en operaciones activas del Clúster de Protección. Pero, en primer lugar, estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro orador principal, el señor Volker Turk, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos hará algunos comentarios clave como parte de la ceremonia de apertura de este foro. Señor alto comisionado, reciba una cálida bienvenida. El tema del Foro Global de Protección de este año se centra en la hora de la necesidad, en el momento necesario, a diario. Los sectores de la protección en todo el mundo amplian una serie de enfoques e intervenciones de protección destinados a prevenir y responder a la violencia, a los conflictos y los desastres y las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero, señor Marco, existe el reconocimiento de que tenemos que hacer más, hacer lo mejor que en el pasado y hacer todo lo posible para proteger a las personas en el momento necesario, cuando más lo necesitan. Porque sabemos que en situaciones como Ruanda, Strebenita o Sri Lanka, pudimos haberlo hecho mejor. Entonces, quiero preguntarle, ¿cómo ve el papel de los actores de la protección? ¿Y cuáles son las perspectivas para que evitemos repetir los fracasos del pasado, cuando podríamos haber hecho más y estar mejor allí para estas personas? Señor comisionado, muchísimas gracias a sus compañeros, las compañeras, a ti, Sam, por invitarme al foro del Clúster Global de Protección. Como saben, yo trabajé muy estrechamente con el Clúster de Protección en el pasado. Y es un placer estar aquí de vuelta como comisionado, alto comisionado de derechos humanos. Sobre todo en ese momento que demuestra una enorme cantidad de crisis en todas partes del mundo, sobre todo en la más reciente, en Gaza, Israel, Palestina. Y con repercusiones, que esperemos que no sea así, pero para el resto de la región queda claro que la protección desempeña un papel sumamente crítico. Y lo que puedo comentar a modo de observaciones es precisamente esto, que debemos aprender constantemente, no solo para la comunidad de protección, sino para la comunidad internacional de forma más general. Debemos aprender qué es lo que evita que se escuchen estas alertas de advertencia temprana. Porque vemos estas crisis, hemos visto las alertas tempranas y hemos visto que ha dado lugar a estos tipos de conflictos y crisis de protección que vemos hoy en día. Pero hay una falta de capacidad de la comunidad internacional para abordar esto y darle la prioridad política que merita. También el tema de derechos humanos entra en juego desde la advertencia temprana como también desde la perspectiva de la respuesta al destacar la tensión y arrojar luz sobre todos estos temas en los que estamos trabajando por el hecho de que estos países figuran en listas de debates en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en diferentes iniciativas. Y a medida vemos que los sistemas multilaterales como que carecen de dientes en el marco de derechos humanos, pues sí podemos incidir. Porque si hay una discusión, un debate a nivel de país relacionado con temas de protección, quizás recientemente vieron el informe en el que publicé recientemente sobre la situación en Myanmar y nuestra respuesta que fue altamente inadecuada sí dio lugar a un vínculo que es crucial para las agencias de protección y de derechos humanos. Como saben, en las situaciones de crisis sabemos que se aplica derecho internacional humanitario al derecho internacional de derechos humanos. El artículo 36 destaca esto, pero también figura en el ICJ. Y como resultado de esto podemos utilizar el marco de derechos humanos además del derecho internacional humanitario, no solo como un indicador de alerta temprana, sino también como parte de la respuesta para crear los espacios de protección necesarios en los que, ya que muchos de nuestros compañeros no pueden hacer comentarios de forma pública, pero entonces desde el marco de derechos humanos sí se puede hacer para crear esos espacios sobre el terreno. Y esos son los diferentes papeles que desempeñamos desde la perspectiva de derechos humanos. Arrojar luz y exigir una rendición de cuenta en cuanto a violaciones de derechos humanos, pero también para ofrecer soluciones al tiempo que se ofrece protección a un exceso de atención que podría resultar problemática para muchos compañeros y compañeras que trabajan sobre el terreno en estos temas. Por lo que sí, hay un elemento que les hace complementarios a estos dos marcos. Y en mi oficina se participa en el contexto de la protección y derechos humanos, porque existe una alianza que se puede aprovechar, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, señor alto comisionado. Sí, este es uno de los temas en los que queremos entrar en detalle a lo largo de las próximas dos semanas, y es cómo estos sistemas, estas alertas tempranas se traducen en acción y desde la perspectiva de la respuesta a la que se le da forma desde arriba, desde la dimensión política, humanitaria, y nuestros compañeros y compañeras sobre el terreno que están ahí luchando a diario. Y nos alegra ver los avances logrados y en cuanto a la protección, muchos de nuestros compañeros sobre el terreno trabajan con comunidades que se han visto afectadas por conflictos, desplazamientos, catástrofes, pero también debemos centrarnos y comprometernos con el liderazgo y lo que puede aportar a la protección. Quiero preguntarle, ¿qué considera que necesitamos en términos de liderazgo y de defensa de la protección para garantizar que se respeten los derechos de las personas afectadas? En primer lugar, debemos aprender del pasado. Tras la situación de Sri Lanka, hubo un informe bastante conocido que dio lugar a unas iniciativas muy importantes dentro de Naciones Unidas y en Myanmar también se publicó otro informe sobre lo ocurrido en Myanmar y se han ofrecido una serie de recomendaciones. También la Secretaría General también realizó un llamamiento y ha quedado claro que las responsabilidades en torno a la protección y derechos humanos, porque para mí los derechos humanos son una parte integral de la función de todas las personas en este sector. Esto a menudo trabajan de formas diferentes. Lo que sí queda claro es que en cuanto al liderazgo en los equipos de país y en los equipos de derechos humanos es crucial que reflexionemos sobre lo que puede ser la Organización de Naciones Unidas con relación a su capacidad de protección de derechos humanos y también lo que no puede hacer en un contexto particular, porque a menudo en nuestras conversaciones podemos pensar que podemos hacer más y como resultado damos cierto nivel de confort a las personas que... y podría salirnos el tiro por la culata. Por esto nos centramos en no hacer daños, no causar perjuicios o al mismo tiempo es importante hacer bien, porque sabemos que en muchos casos algunas de nuestras actividades si no se realizan de acuerdo con nuestros propios principios e historia y lecciones aprendidas podemos de manera no intencionada causar daños y esto es muy clave. También resulta importante porque tomando en cuenta todas estas experiencias que hemos visto en nuestro programa común este programa de protección que se quiere proponer de cada futuro y que liderará mi oficina va más allá de la esfera humanitaria hay operaciones de paz protección de civiles pero también debe centrarse en el elemento de desarrollo de estas iniciativas debe haber una noción más general de la protección sobre cómo la institución de Naciones Unidas puede ver que lo que sea que haga se haga para proteger a las personas sobre todo a las que están expuestas a un mayor nivel de riesgo esta es una función para todas las Naciones Unidas en su configuración como actores de desarrollo actores humanitarios y actores políticos y del proceso de paz pero esta imperativa de protección debe guiar a Naciones Unidas como un todo lo que se hace en el área humanitaria incluso de protección también debe estar integrado en lo que se hace de forma más general y eso va a ser un proceso bastante emocionante y espero que se pueda poner en marcha este programa común antes de que acabe el año de hoy año pero también analizando la situación a la que se enfrenta el planeta y a la que se enfrenta la población civil en Oriente Medio que da todavía una mayor importancia a la protección no solo por el tema de la geopolítica desde la perspectiva del derecho internacional humanitario de derechos humanos y debe quedar muy claro cuáles son nuestras obligaciones y la rendición de cuentas también en cuanto a estas violaciones me gustaría hacer un seguimiento a esa pregunta en lo que se refiere a establecer una agenda común algo que se traduzca de manera operativa en el terreno usted ha mencionado por ejemplo ser muy realista sobre lo que se puede lograr o lo que no y también está la combinación de distintos mandatos pero al final todo se centra en asegurarse de que en un marco mucho más amplio de protección de los derechos humanos todo esto esté detrás de nuestro trabajo y luego vemos la manifestación de los fracasos de las violaciones de los principios por parte de los trabajadores ¿cómo reconciliamos como parte de esta agencia agenda común y el conocimiento y el conocimiento todo uno para asegurarnos de que trabajamos mejor y hacemos más de lo que hemos hecho en el pasado? En primer lugar creo que será muy importante en cualquiera que sea de las acciones que llevemos a cabo tener el conocimiento de la comunidad especializada en la protección y eso tiene que compartirse con el resto de liderazgos en los marcos institucionales y de las Naciones Unidas a menudo analizo lo que ocurre en los grupos temáticos creo que sí que hemos mejorado nuestras capacidades analíticas y también hemos podido influir mucho más en las valoraciones de los países en los marcos de cooperación de los equipos de protección pero esto no será suficiente creo que tenemos que obligarnos y empujarnos motivarnos para llegar a herramientas que si fuese necesario y para mí desde mi punto de vista actual también queda claro que la maquinaria de los derechos humanos incluyendo el esfero humanitario muchas veces busca alejarse de esto sin embargo esto nos permitiría tener más opciones esto no significa que estaríamos a la vanguardia o estaríamos en la primera línea de reacción pero nos haría nos haría la oportunidad de saber en qué tipo de situaciones deberíamos activar ciertos mecanismos y sería muy útil también para asegurarnos de que la promoción y el apoyo trabaje de forma conjunta en relación con distintos países por tanto se busca un poco cazar o asegurarse de que todos los colegas estén al tanto de las mecánicas de la dimensión de los derechos humanos y lo aprovechen al máximo incluyendo además unos de los mecanismos de rendición de cuenta de los que contamos teniendo en cuenta eso sí que esto es algo muy sensible que existen riesgos de seguridad esto es algo claro y de lo que debemos estar conscientes pero hay maneras y medios para hacerlo y para lograr también los objetivos que nos planteamos de hecho todo esto nos puede ayudar en nuestro trabajo diario y ahí que la idea es cómo incorporar esta dimensión de los derechos humanos en el trabajo monetario sí hay mucho compromiso en ese sentido y de esto hablarán las próximas dos semanas tener una una caja de herramientas que puedan generar un efecto importante una última pregunta se debe acabar para esta ceremonia de apertura del día de hoy no sé si tiene algún mensaje para todas las personas que trabajan en los grupos temáticos de protección en situaciones de emergencia en todo el mundo algún mensaje que trabajen en los grupos temáticos en todo el mundo pues mire puede que ustedes hayan estado al tanto de mis últimas declaraciones estamos ahora abocándonos a un mundo en el que las divisiones parecen mayor donde la geopolítica puede tener un peso aún mayor donde la polarización también se verá mucho más pronunciada y me queda claro que para nosotros aquí en el sistema de la ONU y no estoy hablando de silos para todos esto será un momento muy complicado y creo que en muchos casos seremos incluso señalados como culpables me queda claro que la cooperación internacional el mutualismo el tipo de instituciones que nosotros conformamos serán más importantes que nunca porque es la única manera de resolver problemas que son transfronterizos y que además son de alcance internacional los derechos humanos desempeñan un papel de pegamento fundamental y esto está en el propio centro de su definición habrá mucho cinismo al respecto ya lo he escuchado tenemos próximamente el 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos pero nos pediría a todos ser especialmente cuidadosos sobre el efecto que tiene el marco jurídico que es vinculante con las partes estatales y no estatales en situaciones de conflicto tenemos que ser conscientes de la importancia de este marco jurídico de que se cumpla y de que se aplique en cada una de las situaciones sin distinción alguna y también algo que vemos en la atención desigual que se presta a veces en la comunidad internacional a distintas crisis en todo el mundo tenemos que hacer ver que no hay jerarquías cuando hablamos de vidas y la protección de civiles hemos de ser también muy cautelosos para que esto no se vuelva un daño colateral con lo que por ejemplo está ocurriendo ahora en Oriente Medio porque hay una serie de informes sobre el asesinato de civiles y ellos son los protagonistas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos son iguales en derechos y en dignidad y esto es una herramienta muy poderosa sobre todo en este año en el que se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es volver a los principios básicos y aplicarlos para aplicar esta visión unificadora que tenemos como organización de las Naciones Unidas y que también se ve reflejada en nuestra carta y en la Declaración Universal que tenemos en vigor palabras muy poderosas un mensaje igual de poderoso y recibidos muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un privilegio que nos haya acompañado que sin duda ha sentado las bases y que seguramente resonará en nuestros colegas que trabajan en nuestros distintos grupos temáticos le invitamos a que se une a cualquiera de los debates en las próximas dos semanas muchísimas gracias y también quiero agradecerles a todos por su fantástico trabajo y también por ser tan creativos como lo son en las circunstancias actuales le deseo todo lo mejor muchísimas gracias colegas hemos escuchado este llamado a ser creativos a ser poderosos y con esto es un gran placer para mí presentar al panel del día de hoy en el que me acompañan grandes colegas que trabajan en el terreno día a día nuestros panelistas del día de hoy son coordinadora del grupo de reacción de sudar fátima sharaf faldín es coordinadora del área de responsabilidad de protección de la mujer y de violencia de género de la unión de mujeres de yemen jema davis investigadora senior del instituto de desarrollo de ultramar me llena de un gran orgullo que nos puedan acompañar el día de hoy empezaremos con la decisión en torno al tema del foro se vio muy animada por los acontecimientos que tuvieron lugar en sudán seis veces después la situación se sigue deteriorando muy rápidamente y vemos la severidad de los efectos en la protección sobre los civiles y de todos los ataques sobre infraestructuras civiles cosas comunes entre otras tragedias que se están documentando la respuesta está clara mi pregunta para ustedes cuál sería la consecuencia de la inacción en sudán y cómo podríamos asumir la responsabilidad colectiva como comunidad de protección para estar allí en el momento de las necesidades tan extremas que tiene la población afectada Muchísimas gracias Sam y gracias también por la oportunidad para poder participar en este panel nos vemos un final a esta lucha ya más de nueve mil personas han muerto asesinadas y más de doce mil se han visto afectadas y veramos que al menos cinco millones están en situación de desplazamiento y más de un millón de ellos están buscando seguridad y refugio en países vecines vecinos eso ocurre con cientos de miles de personas las causas de la inacción vienen por parte de la comunidad de protección es impensable pero si vamos a desglosar estos números ¿qué significa concretamente lo que está ocurriendo en sudán? Bueno los civiles son ahora el objeto de los ataques también el daño a infraestructuras que por ejemplo proporcionan agua electricidad la mitad de los servicios de sanidad no funcionan esto estos ataques sobre infraestructuras civiles también llevan al saqueo de viviendas y otras fábricas y documentación las mujeres y las niñas se ven expuestas a altos índices de violencia sexual asociada al conflicto y como consecuencia de ese conflicto la mitad de la población ya vive en niveles de inseguridad alimentaria los precios también han aumentado de forma muy significativa las actividades laborales han visto interrumpidas esto supone que no existan formas en que las personas puedan ver satisfechas sus necesidades básicas y esto ha hecho que las personas se vean enfrentadas a formas de lidiar con estos problemas muy negativos en cuanto a los actores hemos visto un aumento de la violencia en el seno de la pareja también hay mayores riesgos de unirse a bandas criminales esta es una cuestión que se ha llegado a un punto general en Sudán y ha causado también una gran angustia psicosocial estas son algunas de las consecuencias de la inacción en Sudán y para nosotros esto resulta impensable a pesar de la financiación de estas operaciones estar en esta situación es algo muy lamentable si sé que en el terreno hay muchas personas los trabajadores en la protección estamos intentando superar los impedimentos burocráticos la ausencia de acceso y los altos niveles de inseguridad y de protección los actores de protección están buscando formas de poder hacer funcionar sus programas y estar presentes en este momento necesario ahora si hablamos de cuestiones más reales en los programas los actores de protección que hacen en el momento necesario yo pienso que los actores han intentado gestionar asistir relocalizar a las familias pero por ejemplo hay personas que se han ido de Katun a estados más seguros en el este del país en Darfur por ejemplo los actores de protección proporcionan acompañamiento a las familias en necesidad de acudir a hospitales si por lo que sea tuvieran que pasar por carreteras también los actores han estado muy involucrados en realizar seguimiento de la protección sobre la violación las necesidades de protección en el terreno de forma colectiva estamos trabajando para brindar apoyo a las comunidades que son los primeros en el terreno y además crear estructuras de protección basada en la comunidad estas son algunas de las deficiencias que tenemos debido a la financiación limitada también el suministro de servicio aquí estamos intentando proporcionar servicios de protección a la infancia a violencia de género y de violencia sexual las necesidades para los actores de protección hemos intentado de manera conjunta como una responsabilidad propia mantener un registro de todas esas violaciones y proporcionar la información basada en evidencias y la protección en este momento necesario esto es lo que puedo decir como parte del sector de la protección en Sudán muchísimas gracias la idea de el momento necesario es muy evidente para todos nosotros y en Sudán está teniendo unas consecuencias que se deben a la inacción sin embargo ustedes están buscando encontrar espacios para poder tener un efecto sobre la protección de forma creativa incluso el autocomisionado habló sobre esto y sobre reforzar estos esfuerzos y ahora voy a hablar con Fátima Fátima está también en un contexto muy complicado después de ocho años de hostilidades sabemos que Yemen sigue enfrentándose a una gran crisis de protección hemos sido testigos de distintas violaciones en los derechos humanos destrucción de infraestructuras civiles desplazamiento el efecto sobre millones de civiles y también las mujeres y las niñas quieren ser enfrente a grandes riesgos de protección en todos los sectores de la vida también una serie de respuestas al abuso físico en Yemen como en cualquier otro contexto la protección se ve como algo sensible sin embargo tú y tus colegas tienen una relación de larga data con distintas redes y relaciones que pueden movilizarse para apoyar a aquellas personas que son más vulnerables así que Fátima si puedo dirigir esta pregunta ¿cómo se puede apoyar mucho más a los socios nacionales para hacer frente a la en Yemen es Yemen ha sufrido las consecuencias de violencia de opresión de género y entonces es para respaldar de manera eficaz a nuestros socios comunitarios y nacionales es necesario en primer lugar entender los desafíos particulares de este contexto las normas culturales dinámicas y los conflictos continuados han creado un entorno en el que los problemas de protección están sumamente arraigados por lo que la estrategia debe adaptarse para promover un cambio sostenido en Yemen desarrollamos una nueva estrategia para la violencia de género que considera el contexto cultural y dinámicas locales también hemos comenzado el cambio de terminologías y desarrollamos también diferentes iniciativas para el norte y el sur que consideran la cultura y el contexto cultural también hemos creado alianzas con grupos de la sociedad civil organizaciones de bases que cuentan con conocimiento particular de la situación local y de las comunidades a las que brinden servicios en estos momentos seguimos colaborando con autoridades como diferentes ministerios de derechos humanos comités de mujeres y a través de estas colaboraciones mejoramos la coordinación con todas las autoridades por lo que el desarrollo de las capacidades es otro elemento importante del apoyo debemos invertir en las habilidades y los conocimientos de los socios comunitarios y nacionales incluyendo organizaciones lideradas por mujeres y apoyarles en cuanto a la movilización de recursos y localización de estos por ejemplo podemos apoyarles con programas de formación sobre los principios de protección enfoques centrados en los supervivientes con sensibilidad de género o gestión de conflictos que les empoderará para que puedan responder mejor a las necesidades de los y las supervivientes y apoyar los esfuerzos de promoción para abordar las cuestiones de protección en Yemen el empoderamiento de las mujeres y las niñas debe estar en la vanguardia de nuestros esfuerzos apoyando iniciativas que promuevan su participación y liderazgo significativos y podremos aumentar así sus voces y garantizar la protección de sus derechos asimismo abogar por cambios políticos y reformas legales que aborden los problemas de protección en Yemen por ejemplo podemos hacer incidencia con otros sectores como por ejemplo el del agua saneamiento higiene también el de la seguridad alimentaria y medios de subsistencia y refugio para involucrar las organizaciones lideradas por mujeres en sus intervenciones también asegurarse de que se escuchen las voces de las mujeres durante el ciclo de programas humanitarios asimismo la educación las oportunidades económicas y espacios seguros son esenciales para mejorar su resiliencia y su capacidad de acción otro punto que quería mencionar es el tema de la concienciación de la comunidad que es crucial debemos llevar a cabo campañas de socialización sensibilización específicas para educar a las comunidades sobre ecuaciones de protección derechos y servicios disponibles haciendo uso de canales de comunicación culturalmente apropiados como las reuniones comunitarias así como instituciones religiosas y los medios de comunicación locales que nos permitirán difundir y diseminar la información con eficacia por ejemplo hemos empezado a hacer esto para promover y celebrar la diversidad cultural de una comunidad organizando actos y actividades que muestran las diferentes tradiciones y perspectivas culturales como por ejemplo